Buenos días, gracias, con su venia, presidente, muchas gracias. Las y los legisladores del PAN en esta comisión permanente reiteramos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las 25 personas fallecidas hasta el momento por la lamentable tragedia en la línea 12 del metro. También deseamos una pronta recuperación a las personas que hoy están luchando por su vida y por su salud, tanto en hospitales como en sus casas. En el Congreso de la Unión venimos a representar a los ciudadanos. Tenemos una representación legal, compañeras y compañeros, pero sobre todo tenemos una representación ética. Han fallecido 25 personas por la irresponsabilidad de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de Claudia Sheinbaum. Todos amigos y empleados de López Obrador. No empleados de los mexicanos, no se equivoquen, son empleados de López Obrador. Debemos abrir una comisión plural que investigue de manera objetiva lo sucedido en la línea 12 del metro. Tienen que responder cómo es posible que en 23 años de gobernar la Ciudad de México sólo pudieron hacer una línea del metro y esta única línea se cae. En las 12 líneas del metro, ustedes en el cuarto de siglo que llevan gobernando, sólo hicieron una y la hicieron mal. La línea del metro es una línea del metro en donde hay peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega, fraude, tráfico de influencias, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos. La Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones sobre las irregularidades detectadas a la línea 12 como omisiones sobre la información. Concluyeron obras de suministro e instalación de equipos de ventilación y de aguas freáticas. Hubo falta de mantenimiento al mando centralizado, sólo por mencionar algunas de las observaciones. Por ello, debe venir aquí a la representación de los mexicanos Marcelo Ebrard Casabón. No traten de solapar, de encubrir la corrupción. Se han llenado la boca hablando de honestidad. ¿Cómo se atreven a creerse honestos cuando son la opacidad en su máxima expresión? ¿Fue clasificada la información de la línea 12? ¿Cuántos se robaron? ¿Por qué está tan mal hecha? ¿Por qué ninguna línea de metro ha recibido el mantenimiento adecuado? Están poniendo en peligro a los seis millones de mexicanos que diariamente utilizan dicho medio de transporte. Es claro que López Obrador vive en la comodidad del Palacio Nacional, que no se sube al metro, que no se da cuenta de la falta de mantenimiento, que no conoce los retrasos en los andenes, que no ha vivido una inundación en el metro o que no sabe de los incendios. Claro, no sabe nada de eso porque vive en el privilegio. Es increíble la falta de empatía del Ejecutivo Federal, pero sobre todo es increíble que el gobierno de la Ciudad de México después de esta tragedia no ha atendido ni apoyado a las familias de las víctimas de esta negligencia criminal. Se ha hecho público en distintos medios de comunicación que algunas personas lesionadas no están recibiendo el tratamiento hospitalario adecuado por falta de insumos médicos. Tampoco se les ha ayudado a las víctimas en el pago de los gastos funerarios. El gobierno de la ciudad insiste en que se ha dado mantenimiento al sistema de transporte colectivo metro. Sin embargo, la cuenta pública del año pasado muestra un subejercicio de casi el nueve por ciento del presupuesto destinado a este medio de transporte. Cuántas vidas se hubieran salvado, se hubieran hecho, usado el ejercicio de este presupuesto. Su negligencia ha ocasionado que hoy este sistema de transporte se encuentra en crisis. El pasado nueve de enero hubo un incendio en la subestación de control con sede en el centro histórico en el que lamentablemente falleció una persona y se intoxicaron treinta trabajadores. El once de marzo de dos mil veinte en la estación Tacubaya en la línea uno se impactaron dos trenes como saldo, hubo cuarenta y un personas heridas y una persona falleció. Además, se han presentado con actos de incendio en algunas estaciones e inundaciones, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de los usuarios. La historia los juzgará por su pésima administración. Su tiempo, senadora. Presidente, le ha dado usted veinticuatro minutos al coordinador de la mayoría en esta tribuna. Le pediré tres minutos más. Me parece que el tema lo amerita. La historia los juzgará por su pésima administración. Durante su mandato han fallecido veinticinco personas en la línea doce, ciento treinta y siete en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, dos mil doscientas ochenta y seis mujeres por feminicidios, ochenta mil quinientas treinta y cuatro personas por homicidios dolosos, doscientas dieciocho mil, más de doscientas dieciocho mil por COVID-19. Trabajemos hoy a favor de los mexicanos, trabajemos compañeras y compañeros, y eso hoy venimos a solicitar a este pleno. Trabajemos y aprobemos hoy crear una comisión de investigación. Acordemos que venga a comparecer ante esta soberanía Marcelo Ebrard. Y por último, un tercer punto que es absolutamente importante. Creemos un grupo técnico en este Congreso de la Unión para que nos informe sobre el curso de las investigaciones. Hoy este tema nos obliga a reflexionar qué hacemos aquí, a quién venimos a representar. ¿Venimos a representar a un grupo parlamentario? ¿Venimos a representar a algún aspirante, a un cargo público? ¿Venimos a representar al presidente de la República? ¿O venimos a representar a las y los mexicanos? Nosotros, a diferencia del gobierno cuando fue oposición, no queremos que rueden cabezas, no queremos venir a decir aquí o a exigir la renuncia del canciller. Hoy estamos pidiendo que se cree una comisión de investigación. Hoy estamos pidiendo que este órgano colegiado plural se allega de información técnica. Hoy estamos pidiendo que venga el canciller a informar sobre lo sucedido en la construcción de esta línea 12. Tres temas prioritarios. Ojalá y con su voto, compañeras y compañeros, le solicito, presidente, que este punto de acuerdo se establezca claramente a propósito del sentido de los y las legisladoras, se establezca el tablero y lo podamos hacer por votación nominal. Para quienes voten en contra, y con esto concluyo, para quienes voten en contra de este punto, no estarán votando en contra de la oposición, estarán votando en contra de la justicia, de la transparencia. Y ojalá y ni siquiera se atrevan a cobrar su sueldo el día de hoy. Porque votar en contra de este punto de acuerdo es simple y sencillamente votar a favor de la opacidad, es votar a favor de la injusticia. Hoy venimos solamente a decir, este accidente se pudo haber evitado. Ojalá y con esta comisión de investigación podamos prever más accidentes a futuro. Le pido, presidente, y le agradezco por su templanza en el tiempo, le pido que se vote de manera nominal y conmino a las y los compañeros. Conmino a que si votan en contra, no cobren su sueldo el día de hoy. Muchísimas gracias.